Cuba, 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 rica, 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 Cuba, 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 que sabroso es Cuba, 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 Tierra del azúcar, rica azúcar, qué felicidad Vivir en Cuba libre, Cuba, 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 qué sabroso es Cuba, Cuba, Cuba Tierra del azúcar, rica azúcar, qué felicidad Si tú quieres olvidar, de todo despreocuparte No pienses en otra parte, en Cuba todo tengas Cuba, 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 qué sabroso es Cuba, Cuba, Cuba Tierra del azúcar, rica azúcar, qué felicidad Vivir en Cuba libre Cuba, 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 qué sabroso es Cuba, Cuba, Cuba Tierra del azúcar, rica azúcar, qué felicidad Vivir en Cuba libre Si tú quieres olvidar, de todo despreocuparte No pienses en otra parte, en Cuba todo tengas Cuba, 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 qué sabroso es Cuba, Cuba, Cuba Tierra del azúcar, rica azúcar, qué felicidad Vivir en Cuba libre Cuba, 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 qué sabroso es Cuba, Cuba, Cuba Tierra del azúcar, rica azúcar, qué felicidad Cuba, 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 rica azúcar, 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 Gracias.